Tiempo, comienza el panel que tiene más talento, eh, el que tiene más talento y comienza el último que tiene miedo a algún momento. ¿Eso es algún momento? Pero te trabas, ¿por qué me miras? ¿No me miras con rabia? Tranquilo, mi hermano, estamos compartiendo talento, no simplemente lo hacemos con invento. Eh, no, simplemente con invento, de repente ya tú sabes cómo te penetro, eh, me presento el talento, este loco viene cargando el palimiento. Tranquilo, mi hermano, yo tengo el progreso, sacas el polo, parece tu hueso, mira cómo ya lo hago con beta, vea, beta, beta, yo le rompo su jeta con mi fluidez. De repente hueso, pero es más duro que el hierro, eh, mira, te confundes, de repente la cara, este loco con buena rima ya te la hunde. Pero la hunde, no se compara, dice el hierro, pero el hierro se fermenta, ah, se mogrenta en el agua. Ay, me quiero quelleren, tranquilo nuevamente, yo te vengo a destrozar. Destrozar, me estás ganando porque este vino puedo encajar, pero no importa, yo te voy. No encaja y lo digo más feliz que cualquier rapero, rapea por cualquier ya vivo, muchach, lo hace otra base, tranquilo mi hermano, ya pasé en los pases. Ahora siguen de ruedas Eliminó a JP Segundo round Segundo round Ay no, pechados Empezamos a la siguiente No, aparte Hoy te mato con conocimiento Acá lo va a ser, acá lo va a ser, ya Tecnología El tema de hacer tecnología Dale, dale, dale Oh, ya sí, dale Hoy comienza Ya, bueno Ya, dale, dale Se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Mira, yo lo hago con mucha elegancia No necesito tecnología Tengo buena infancia Oh, mira, tecnología Yo bailo mi tecno Meneando hoy en día Tecnología De repente eres porquería Mira, tecnología es la ciencia La tecnología nunca va a poder contra la inteligencia La tecnología no pierde con la inteligencia ¿Sabes por qué? Mi hermano traigo la apariencia La tecnología hoy en día Porque el tecno te cagó Mira, yo te pongo fin Porque ese loco nuevamente ya te corta Con bisturín Habla de tecnología Soy un robot Meclado con la mente de un delfín La mente de un delfín Y te gano Eres un robot Pero yo te he creado O sea, el humano Ahora entiendes mi hermano Ahora entiendes mi hermano Tú me has creado Pero no hay reclamo No hay reclamo Yo soy más inteligente Ahora mira ese resultado Ahora mira el resultado, cabrón ¿Sabes? Yo te digo En la improvisación Porque ya lo hago Demasiado más hardcore Reclamas a la base Y quieres pasar la siguiente competición Eres un simplón De repente gano Y me fumo ese vlog Eres un simplón Hablan de tecnología, pana Pero si yo Yo robot Estoy invitando Estoy invitando Yo mira como nuevamente me acoplo a la base Porque ya normal Ya te cablo Todos los compases Pero tranquilo ya cabrón Tú eres un robot Yo te termino el ton Porque ahorita en pleito ha llegado tu extinción Mira tu extinción de las máquinas Cuando yo rapeo líricas y equitáctica Equitáctica Pero mira mi hermano Yo te traigo la estática Con práctica Porque yo practico todo el día Jimmy Neutron Porque yo vivo de la tecnología Jimmy Neutron Porque vive de la tecnología De repente eres pura tontería Detente Jimmy Neutron Hoy día es presente Compitiendo O está con Dexter Con Dexter En antes me decía porquería ¿Sabes por qué soy porquería? Porque quería ganarte hoy en día Porque ya lo hago más vagán Dame el pase Ya me voy a la final Dame el pase Te vas a la final Con ese loco Te vas a lastimar En la tecnología Lo que al final En la humanidad Va a dominar El es pura No estamos muertos Bendición del jurado Bendición del jurado Tres Dos Uno Replica 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 De un voto para venir Replica Que va a ser Libre Comprica Tres Dos Te vas a ver Tres Dos Uno ¡Ey! Este panda creo que está borracho Una vaca más para mi rancho ¡Ey! Tres Dos Uno ¡Ey! Este panda creo que está borracho Una vaca más para mi rancho ganado, tú eres parte de mí, este juego ya te he ganado, ves mi hermano con la fluidez, entendiste esto, porque tú mismo amaste esta estupidez, tú mismo amaste esta estupidez, pana, yo de aquí te pongo al revés, indomable, mira que la estupidez que te crearon ya tus padres, pop a brown, soy mejor dentro de la improvisación, yo te pego nuevamente porque sueno más hardcore, porque ya lo hago más real, por mi padre en la universidad voy a luchar y voy a ser profesional constante, y ahora pana yo también, voy a salir ya con el arte, tú dices no me pegas, no despegas, ya a mí me pega de ese bate, si a ti te pega en ese bate, tranquilo mi hermano, miras mucho combate, pero ya normal, yo te vengo a destrozar, hablamos de la tierra, te puedo demostrar, te miro yo, compate, la perecopana, tú eres un desastre, improvisado, te miro yo compate, tú lo admiras, porque lo ha sabido, yo te con palabras que yo lo combino se fue a capela, pero ya normal hasta tú me la pelas 3, 1 2 por 2 a capela Cristiano, son manos 2 por 2 a capela, ya, dale a capela, dale, 2 por 2 dale, me salve silencio por favor que a este hill yo lo voy a partir soy un científico para este fusil yo le trajo la dosis en tanto, me dice Jesucristo porque hoy día los demonios soy espanto me das risa estás bien, es 2 por 2 nadie dice eso, que no pero yo creo en Dios Teresa yo te doy risa pero tú me das vergüenza yo te doy vergüenza a pesar que yo estudio tienes un ejemplo a pesar que este yo me lo fumo acá no se trata de contar la vida se trata de lanzar pan a las buenas rimas pero tú no lanzas buena vida tú lanzas tu body y vas a quedar en una cama caída vas a quedar en una cama caída no voy a hablar de tu hermana pero a una de tu familia le doy una cogida si yo no me digo que me aterro una de mi familia pues claro a mi perro claro a mi perro y contigo sí contigo sí negro contigo siempre negro yo tengo la actitud yo me cogí a tu madre y de eso naciste tú como voy a hablar de mi madre se nota pana que en este rap no eres atribable tranquilo discúlpame entonces pero en el rap es por eso que yo te trago como un monse está bien está en el dos ahora ahí te vamos cuatro a dos cuatro a dos pero yo te volteo el partido como el Liverpool detona como el Liverpool si el rey de España es Barcelona Barcelona pero que habla estupidez Barcelona Liverpool le ganó una y otra vez que estás hablando no sabes pana ni lo que estás improvisando no sé lo que estoy improvisando pero del algo lo que sé es lo que sé que te estoy ganando no me estás ganando no me estás ganando solo el tiempo pana acá ya estás malgastando tiempo uno del elevador tres uno no ganas no se me hagan allí